Todo el mundo habla de las afectaciones a nivel turístico que está dejando el sargazo en la Riviera Maya, pero casi nadie habla de las afectaciones a nivel ambiental. Así lo consideró el instructor de buceo en Playa del Carmen, Ramón Magaya, quien indicó que los enormes manchones de esta macroalga en alta mar por su densidad se hunden en algunas zonas, provocando que los rayos del astro rey no bañen a los arrecifes. Lo que sí es bien importante es que el sargazo está creando, al momento de caer en el arrecife, pues cubra los corales. Al cubrir, pues no les llega lo que es la luz del sol. Igualmente, por ahí empiezan a morir. En este sentido, el entrevistado informó que también el sargazo está dando origen a otras algas invasoras que terminan a la larga matando a los corales. Y también crean, de acuerdo a las propiedades que trae el mismo sargazo, crean a que crezcan nuevas algas, que son algas invasoras. Entonces, al crecer el alga, cubren el coral y lo matan. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García.